Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas se esfuman de mis ojos A una legión de tus recuerdos Me roban forma de tu rostro Dejando arena en el desierto Te busco perdido entre sueños El ruido de la gente Te envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo vivo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Y no puedo dar contigo No puedo dar contigo En cualquier huella te persigo En una sombra te dibujo Huellas y sombras que se pierden La suerte no vino conmigo Te busco perdido entre sueños El frío de la gente El frío de la gente Te envuelven en un velo Te busco perdido entre sueños Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como a un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo Te busco perdido entre sueños Gracias.